Bienvenida al Vino que le Empodera Podcast. Hola, soy Verónica y estaré cada semana compartiéndote info, secretos y tips sobre el mundo de los vinos, para que potencies el disfrute en tus degustaciones y brilles en cada reunión. En este episodio vas a descubrir las características que hacen que un vino sea suave, las variedades de uvas más destacadas que tenés que buscar en las etiquetas y además te voy a dar tips para maridarlos, para que los pongas en práctica en tu próxima reunión. Bueno, primero una aclaración muy importante es que en general cuando se pide un vino suave se hace referencia a la intensidad del tanino, al carácter del vino y acá por defecto se asume que se habla de un vino tinto, así que vamos a tratar la suavidad aplicada sólo a vinos rojos. Para empezar, ¿qué es lo que define exactamente a un vino suave? Los vinos suaves son aquellos que presentan una textura sedosa y aterciopelada en boca, con taninos que son bien suaves y bien integrados, así como una acidez equilibrada. Son vinos que ofrecen una experiencia sensorial delicada y armoniosa, perfecta para aquellos que prefieren sabores más delicados y elegantes. Bien, ¿y a cuáles variedades de uvas tendrías que apuntar? Las variedades de uvas que suelen producir vino suaves son aquellas que, por naturaleza, ya desde la planta, tienen poco tanino, que pueden tener una pulpa jugosa con mucho o poco color. ¿Y cuáles son? Bien, por ejemplo, alguna de las uvas más destacadas, más conocidas, incluyen la uva Pinot Noir, que es muy conocida por sus notas de frambuesa, su suavidad en boca. El Grenache, que aporta un carácter frutado, como la cereza, y también da notas especiadas a sus vinos. Puedes considerar también el Merlot, que tiene una textura aterciopelada y sabores de frutos negros maduros. El Tempranillo, que brinda notas de frutas rojas y una elegancia muy particular, el Malbec, con sus notas de ciruelas y taninos delicados. Considera que también hay que hacer foco en la elaboración de ese vino, aunque provenga de alguna de estas variedades que te conté antes. ¿Por qué? Porque vas a encontrar variedades de uvas que fueron vinificadas preservando sus características, su identidad, para llevarte a la copa su máxima expresión de terroir. Y otros vinos, en cambio, que buscan llevar esa misma uva a una versión diferente, con más componentes en su degustación. En este último caso, el vino pasa por barricas que pueden adicionar aromas, sabores y sensaciones también, como la del tanino. ¿Para qué? Para hacerlos más complejos y darte una expresión de vino diferente. Digamos que le ponen el sello de esa bodega en particular. El paso por barrica no siempre quiere decir que el vino va a ser más duro. Depende de muchos factores. Tenés que saber que si te dicen que es un vino reserva, por ejemplo, se espera que tenga un poco más de taninos, una mayor complejidad en boca, pero no necesariamente que sea más duro, con más carácter. Por eso es importante leer la etiqueta. Como siempre te digo, ninguna opción es mejor que otra. Son versiones diferentes que te permiten experimentar, poner a prueba tus sentidos y además esa diversidad también es importante al momento de maridar esos vinos con las comidas. Por ejemplo, un vino suave y joven podrá acompañar platos simples y un vino suave más complejo podrá acompañar platos que tengan una mayor intensidad de sabores y aromas. Pasemos a las etiquetas. Cuando buscamos vinos suaves es importante que prestes atención a lo que se dice en las dos etiquetas. Palabras como suave, sedoso, aterciopelado, elegante, suelen indicar que nos encontramos ante un vino con estas características que queremos. En cuanto a las zonas vitivinícolas, hay lugares que hacen que una misma variedad de uva se comporte de modo diferente. Es el caso del Malbec en Argentina, en Mendoza específicamente, y esto lo pude experimentar en primera persona, donde acá podés experimentar no sólo una uva sino también cómo esa uva se expresa en cada contexto de la montaña, porque allí hay muchos climas y terrenos diferentes en una misma zona. Así que podés tomar un Malbec de una zona donde por sus características de altura, suelo y luz, pueden ser muy suaves, como también podés encontrar otros, siempre de la uva Malbec, que desarrollan un carácter más fuerte como respuesta a las condiciones del lugar donde creció. Esta es otra razón por la cual es muy importante siempre leer la etiqueta. Te recomiendo siempre dejarte transportar con el vino a su lugar de origen, para que puedas sentir y vivir todo lo que ese vino tiene para contarte. Bien, y ahora pasemos a las recomendaciones. Primero te sugiero probar variedades como, y acá va a anotar, Pinot Noir, Merlot, Granache, Malbec, Neviolo, Sangiovese. Estas son uvas que, en general, son buscadas por su elegancia, sus sabores intensos, su tanino suave y su textura aterciopelada, que los hacen irresistibles. Y me vas a decir, ¿cómo hago para maridar estos vinos sin cubrirlos con el plato? Bueno, te voy a dejar tres tips. Carnes blancas y pescados grasos. Los vinos suaves complementan muy bien las carnes blancas como el pollo, el pavo o el cerdo. Así como los pescados grasos, como el salmón o el atún. Y es que la suavidad del vino no abruma los sabores delicados de estas proteínas. Y hacen que los aromas y los sabores del plato y del vino no compitan entre ellos. Optá por preparaciones simples, como pollo al horno con hierbas frescas, o salmón a la parrilla con una salsa de limón y eneldo. Segundo tip. Quesos suaves y cremosos. Estos quesos, como el brie, el camembert o el queso de cabra, son excelentes compañeros para los vinos suaves. La textura aterciopelada del vino se complementa con la cremosidad del queso, mientras que su acidez equilibrada corta la grasa y limpia el paladar entre bocados, invitándote a seguir tomando y comiendo sin que la boca se empaste. Te aconsejo servir estos quesos con una selección de frutos secos y una baguette crujiente para hacer más deliciosa la experiencia. Tercer tip. Platos de pasta y risottos. Para acompañar estos platos, los vinos suaves son ideales, ya que su textura sedosa se integra perfectamente con la suavidad de las salsas y sus ingredientes. Probá un vino suave con una pasta carbonara cremosa o un risotto de champiñones. Y disfrutá de cómo los sabores se entrelazan armoniosamente en cada bocado. Si querés darle un toque extra, añadí hierbas frescas o queso rallado en la parte superior. Espero que con estos tips de maridajes podás disfrutar al máximo de la experiencia de degustar vinos suaves, potenciando sabores y texturas con alimentos que realzan sus características. Y ahora sí, ya estás preparada para que la próxima vez que vayas a elegir un vino, sepas descifrar esas etiquetas y sentirte segura al momento de elegirlo. Y ya despidiéndome, quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio, donde te voy a contar sobre vinos blancos y barricas. ¿Se pueden envejecer los vinos blancos? ¿Cuáles? Por último, quiero pedirte que si hay un tema del que querés que hablemos o una pregunta, por simple que ésta sea, no dudes en escribirme a mi Instagram enologapersonal o al correo enologapersonal.gmail.com No te preocupes que en las notas del episodio te dejo los enlaces para que vayas con un clic directo. Recordá que si resolvemos esa duda que hoy tenés, podemos ayudar juntas a otras personas con la misma inquietud. Ahora sí me despido, te espero en el próximo episodio. Acordate, llena esa copa y empoderate. ¡Chus!